el que no puede, él sabe, usted sabe por qué, Señor, usted sabe las necesidades, Señor, le pedimos poderoso Rey, que sea usted, Señor, bendiciendo a él con trabajo, Señor, o a ella, y bendiciéndole que nunca falte el pan, Señor, en las mesas de cada uno de tus hijos, Señor, bendiga a estas ofretas, Señor, que, Señor, sea usted recibiéndolas, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, Señor, a ti sea la honra, la gloria y el honor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y vamos, porque la cosecha está lista. Y alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la piel está madrugada. Y desfuérzate y sé valiente, levántate y predica, a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, cuando las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, cuando las aguas cubren la mar. Y alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la piel está madura. Y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, cuando las aguas cubren la mar. Y no, no hay otro nombre, dado a los hombres. Jesucristo es el Señor, no, no hay otro nombre, dado a los hombres. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, que cumplirá, como las aguas cubren la mar. Mi corazón ha dicho, de ti busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con tus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a su perseveridad. Sus hechos, dales mis merecidos conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová, hermanos. Vamos a entrar en un momento, hermanos, donde todos podemos, hermanos, comunicarnos. Tal vez venimos cansados, tal vez venimos con problemas, tal vez venimos con enfermedades, pero dices, vengan a mí, yo los haré descansar. Si venimos cansados, hermanos, si venimos enfermos, es momento de que entreguemos esas cargas a Cristo. Es momento de que le digamos, Señor, yo te he fallado, pero en este día, Padre Santo, Señor, te pido, Padre Santo, Señor, que me pergodes, Señor. Que me limpies, Padre Santo, Señor, de cualquier pecado, Señor, que tal vez no me acuerdo, Padre Santo, Señor. Limpia mi vida, Señor, limpia mi alma, Padre Santo, restaura mi familia, restaura mi hermoso, Señor. Te pido, Padre Santo, levanto mis manos, Señor, porque solo tú, Señor, porque tú, Padre Santo, Señor, eres maravilloso, Señor. Si tú eres milagroso, Señor, si tú eres milagroso, Señor, y en este lugar de tu presencia, y en este lugar de tu presencia, y en este lugar de tu poder, a los que estamos aquí. Se tú eres milagroso, ¿y lo verdadero que yo? Y lo que harás en ti, Señor, creo en ti, Padre Santo, Señor. Yo creo en ti, Señor, yo creo, Padre Santo, Señor, en ti, Jesús, Señor, En ti, en ti, en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, De todo su hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre Santo, Señor, Porque solo tú, Señor, eres mero, Señor, solo tú, Señor, eres mejor, Señor, Porque solo tú, Señor, eres mismo, Señor, de recibir, Padre Santo, esta gloria, Jesús. Esta hora, Padre Santo, Señor, levanto mis manos, Señor, levanto mis manos, Padre Santo, y rejuven, Señor, rejuven, Padre Santo, Señor, este lugar de tu presencia, Señor, y en este lugar de tu presencia, Señor, que es Padre Santo, Señor, que es Padre Santo, Señor, que es tu poder, a los que estamos aquí, Señor, reunidos, escuchando mis palabras. Jesús, me lo que harás en mí. Jesús, me lo que harás en mí, en mí, en mí. Jesús, me lo que harás 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 en mí. Señor, me lo que harás en mí. Jesús, me lo que harás en mí. y muerte de cruz Gloria a Dios ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Dios? La honra y la gloria es para el que vive solamente él es digno de ser adorado por todos Amén Gloria a Dios hermanos